¿Qué es una clínica de reumatología? Una clínica de reumatología es una instalación médica que se dedica al tratamiento de enfermedades reumáticas, que son enfermedades que afectan los huesos, las articulaciones y los músculos. La clínica está formada por reumatólogos, que son médicos de medicina interna que se especializan en el tratamiento de este tipo de enfermedades. La mayoría de las clínicas de reumatología son subsecciones de un hospital general. Hay muchas enfermedades diferentes que se tratan en una clínica de reumatología, pero las más comunes son cualquiera de las múltiples formas de artritis. La osteoartritis y la artritis reumatoide son dos de las formas comunes de artritis. La osteoartritis es una degeneración del hueso, generalmente causada por el envejecimiento o el uso excesivo, y causa hinchazón, dolores y rigidez en las articulaciones en un área localizada. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, una enfermedad en la que el cuerpo se ataca esencialmente a sí mismo y causa síntomas similares a la artrosis. A diferencia de la artritis artrósica, la artritis reumatoide puede afectar a todo el cuerpo, incluso a los órganos. Muchos tipos de pacientes serán tratados en una clínica de reumatología, tanto de edad como de jóvenes. También hay muchas otras enfermedades reumáticas que se tratan en la clínica además de la artritis reumatoide y la osteoartritis, pero los tratamientos son bastante similares. La mayoría de los problemas se tratan con diversas formas de medicamentos recetados. Los medicamentos varían y dependen de la gravedad de la enfermedad. Los medicamentos que se recetan con mayor frecuencia son los antiinflamatorios no esteroideos, síndrome de inmunodeficiencia adquirida con AINE, los esteroides, en casos graves, y los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, FAME. Los reumatólogos son los cuidadores primarios en una clínica de reumatología. Son médicos que han recibido capacitación especializada, generalmente unos 8 años, incluida su residencia. Las responsabilidades del reumatólogo incluyen diagnosticar al paciente, interpretar los resultados de laboratorio y prescribir medicamentos y tratamientos. Aparte de los reumatólogos, también habrá otros cuidadores, como enfermeras registradas que a menudo administran los medicamentos y fisioterapeutas que ayudan a los pacientes en los ejercicios de movilidad de las articulaciones. En clínicas más grandes, puede haber un departamento dedicado a la investigación o un área de la clínica dedicada a una enfermedad específica, o tal vez ambas. Aunque son parte de un hospital más grande, la mayoría de las clínicas de reumatología son entidades separadas y operan en consecuencia. A menudo tienen sus propios laboratorios, ya que muchos pacientes de reumatología tienen una necesidad constante de cosas como análisis de sangre. Además de recibir tratamiento en una clínica, los pacientes pueden participar en ensayos clínicos que están investigando nuevos métodos de tratamiento. Para los pacientes que no responden a los medicamentos, tienen poco dinero o simplemente quieren ayudar en la investigación, esta puede ser una opción viable.